En la noche clara Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá va Maritza, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella En la noche clara vestida de estrella En la noche clara vestida de estrella Suenan los tambores en la playa de Marbella Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá va Maritza, yo me voy tras ella Allá va Maritza, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella Ay, vamos a bailar la cumbia Con la cumbia en la playa Ay, ay